A lo largo de su carrera, el cantante y compositor mexicano Lupillo Rivera, el toro de los corridos, se ha enorgullecido de representar al inmigrante y a los trabajadores agrícolas. Carmen Márquez se sentó a platicar con él durante su gira en el campo para esta nueva edición de Voting Latino. Mi papá, el primer trabajo que tuvo en Estados Unidos en el 69 fue piscar tomate allá en Mendota, California. En sus más de 20 años de trayectoria artística, Lupillo Rivera ha dado la cara orgullosamente por los derechos de los inmigrantes. Y es que los retos del campesino los ha vivido él en carne propia desde los ocho años de edad. Por allá en los ochentas mi papá y yo anduvimos en Fresno, California. En el día nos íbamos a trabajar al campo a piscar uva, buscando chamba, buscando trabajo, pero gracias a Dios trabajé en la uva en Fresno, California. Fue difícil, es un trabajo que se tiene que hacer y si nadie más lo va a hacer, pues nomás los valientes lo hacen. Es el conocimiento de lo que es la vida de un migrante lo que impulsa a Lupillo Rivera a motivar a los latinos a votar. Yo siento que ya es tiempo de que dejemos el modo antiguo de pensar nosotros los latinos, porque es lo que tenemos los latinos. Esto ya está acomodado, esto ya es como va a ser, esto ya va a ganar este, porque así lo acomodan. Eso ya es el pasado. Yo le recomiendo a todos los latinos, a todas las familias latinas, que se tomen el día, que hagan un día especial ese día. ¿Sabes qué? Vamos a ir a votar todos y de ahí nos vamos a cenar todos. Hay que hacerlo un día especial, porque el voto latino sí es el que puede hacer la gran diferencia. ¿Qué tal? Soy Lupillo Rivera y estoy aquí en la gira en el campo. Y a ti te invito a que te tomes tu tiempo para votar para tu presidente, para tu candidato, para tu gobernador local. El preferido que tú tengas, lo importante es que salgas y votes. Qué buen ejemplo de Lupillo Rivera y gracias a Carmen Márquez.